La bolina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque sol, 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 sol... Bien. Tiempo. Tiempo para el primero. Para los que recién se han conectado, para los que recién están escuchando, estamos viendo lo recopilado de Examen de Misión, es del segundo libro, y estamos yendo en orden, ¿no? A diferencia del primero, que sí yo elegí los ejercicios más o menos con un orden de menos a más, ¿no? Ahora sí estamos poniéndolo en orden de aparición, ¿no? Sí, en orden de aparición. ¿De acuerdo? Ya, este... Es del libro de Examen de Misión, por si acaso, ¿no? Les voy a dar dos minutos por cada ejercicio y resolvemos. Así, al toque, al toque, al toque, no más. ¿De acuerdo? Buenas tardes, buenas tardes a todos, a los que recién se conectan. Sí, buenas tardes. Ya, comenzamos con el problema número uno. Bueno, no creo que sea el uno, pero... Ya, es el ejercicio número 153, ¿sí? 153. ¿Qué dice la 153? En la 153 nos dice que hallar dos A más B, si A, B, A es múltiplo de 77. A, B, A es múltiplo de 77. Ahí tenemos el ejercicio. Si es múltiplo de 77, es múltiplo de 2. Porque no tenemos múltiplo de 77. Criterio de 77 no tenemos. Tenemos criterio del 33 y del 99, eso sí. Pero el 77 no tenemos. Por lo tanto, lo vamos a separar. ¿De acuerdo? Lo vamos a separar. Y para 7 y para 11 sí tenemos criterio, ¿no? Sí tenemos criterio. ¿Cuál es el criterio del 7? ¿Quién me dice? Use micrófono, use chat, no hay problema. Micrófono de preferencia. A ver, criterio del 7. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Muy bien. 1, 3, 2. Buenas tardes, Araceli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ya, 1, 3, 2. No, 2, 3, 1, no. Cuidado, cuidado. Es 1, 3, 2. Vamos comenzando por ahí. Vamos comenzando por ahí. Que sería, ¿no? El 1, 3, 2. Y con el 1, 3, 2 te va a salir que 3A más 3B es múltiplo de 7. ¿De acuerdo? 3A más 3B es múltiplo de 7. Y vamos a aplicar Arquímedes. ¿Te acuerdas de Arquímedes un poquito? ¿Sí? Yo creo que es un tema, vamos a coordinar con Víctor para ver si es un tema que lo volvemos a ver al menos un poquito, ¿no? ¿Sí? Sí, es un tema importante. Entonces sería acá A más B es múltiplo de 7. ¿Sí? ¿Quién es Arquímedes? ¿Cómo ve quién es Arquímedes? 3B es múltiplo de 7 y A más B sería múltiplo de 7. ¿De acuerdo? A más B sería múltiplo de 7. Tenemos acá una primera premisa, ¿no? Que A más B es múltiplo de 7. Ahora, acá mismo vamos a hacer el múltiplo del 11. ¿El múltiplo del 11 cuál es? ¿Cuál es el múltiplo del 11? Más menos. Excelente. ¿Pero por dónde comienzo? Por las unidades, ¿de acuerdo? Por las unidades. Más menos más. ¿Estamos bien? Más menos más. Muy bien, entonces diré que A más B, perdón, A más A menos B es múltiplo de 11, ¿no? O sea, que sería 2A menos B es múltiplo de 11. ¿Sí? 2A menos B es múltiplo de 11. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya. Buena pregunta. ¿Por qué el 3 no cuenta? Según Arquímedes, por eso les digo Arquímedes. Según Arquímedes, si 3 multiplicado por algo es múltiplo de 7, como 3 no es múltiplo de 7, ese algo, en este caso el A más B, tiene que ser múltiplo de 7, ¿sí o no? Es como si tú dijeras, para que sea múltiplo de 7 debe haber un 7 obligatorio, ¿sí o no? Ese 7 no va a estar dentro del 3. O sea, ¿dentro de quién tiene que estar ese 7? Dentro del A más B. Por lo tanto, el A más B debe de ser múltiplo de 7. ¿De acuerdo, Vilma? Algo no te convencí, creo, ¿no? Sí. Pero no se olviden, no se olviden, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una multiplicación y uno de ellos no es múltiplo del múltiplo que está acá, el resto tiene que serlo. Arquímedes, busquen por favor, busquen por favor esa teoría en divisibilidad, ¿de acuerdo? En divisibilidad. Muy bien. Ya, ¿y qué hacemos acá? Tenemos dos datos acá, dos datos acá para poder encontrar cuánto vale el A más B, ¿no? O lo que te están pidiendo, que es el 2A más B, ¿no? El 2A más B. Sí. Claro, claro, claro. Bien dicho, bien dicho. Si el A más B es múltiplo de 7, al multiplicarse por 3, sigue siendo múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Perdón, sigue siendo múltiplo de 7. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, no, Vilma. Ah, ya, está bien. No, por eso es que le decía lo importante a la cámara, porque veo los gestos, Vilma, que primero puso su cara de que, cha, que acá no pasa nada. Y ahorita como que, ah, ya, ¿no? Claro, 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 ¿no? Ese más o menos era la idea del inicio. Muy bien, entonces tenemos acá A más B múltiplo de 7 y 2A menos B múltiplo de 7, múltiplo de 11, perdón. Entonces, ¿qué podríamos poner? Podríamos intentar tantearlo así con cada uno de ellos, porque lo que nos preguntan es 2A más B, ¿no? Lo que nos preguntan es 2A más B. Me dicen algo muy interesante. ¿A más B tiene que ser 7 o A más B tiene que ser 14? ¿Sí o no? ¿A más B tiene que ser 7 o tiene que ser 14? ¿Por qué no puede ser 21? ¿Por qué no puede ser 21? Porque dos cifras, dos dígitos, a lo mucho suman 18. ¿De acuerdo? A lo mucho suman 18. Muy bien, entonces es momento de ver qué valores toma cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos qué valores toma. Prueben uno y comprueben otro si quieres, ¿no? Prueben uno y comprueben otro si gustas. A ver, ¿qué me dicen por acá? A más B tiene ya. Sería más de 10. Ya sería más de 10. Me dicen A es igual a 6B es igual a 1. A ver, a ver. A es igual a 6B es igual a 1. Cuando comprobamos acá, 2 por 6 es 12, menos 1 es 11. ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Todos de acuerdo? Y vemos, esa es la respuesta que me han dado algunos chicos acá en el chat. Vamos a ver si eso corresponde a la respuesta también. Te piden 2A más B. 2A más B. ¿Cuánto sería 2A más B? 2A más B sería 13. ¿Hay respuesta 13? Sí, la hay. ¿De acuerdo? Sí, la hay. Perdón, y si no lo hubiera, tienes que seguir buscando acá qué valores pueden cumplir y cumplir en los dos. ¿Estamos bien? ¿Estás de acuerdo con eso? Muy bien. Ya tenemos ahí entonces la pregunta número 1. 13. Así es, 13. Esa es la 153. Vamos a la 154. ¿Le tomaron captura? ¿Le tomaron captura? Los que quieren tomar la captura. Ahí está. Un par de segundos. Al revés. 1 y 6. 2 por 1, 2. Menos 6 sería menos 4. Y menos 4 no es múltiplo. No, no podría ser al revés. Ya, listo. Vamos a la 154. Dos minutos. Gracias. 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 Listo. Listo, listo, listo. Tiempo, tiempo ya, tiempo. 154. No, 154. A ver. Por ahí me ha dado la respuesta rápido a este problema. Dos, la enano o obeso. No, 24 me dicen. Está bien, dos minutos. Yo creo que bajamos a minuto y medio. ¿Se arriesgan o no? No, no veo, no veo que se animen. Alessandra, buenas tardes. ¿Qué tal está usted? Todo bien. Perfecto. ¿Se animan, se animan a minuto y medio? ¿Se animan a minuto y medio? Listo, listo, listo. Minuto y medio, ya. Pero primero hacemos este problema 154, ya. A ver, en el problema 154 me dice, si X vacas, 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 comen su alimento en 16 días. No. Si X vacas comen su alimento en 16 días. Si aumentan en 6 el alimento, si aumentan en 6, el alimento dura 12 días. Muy bien. Entonces, tenemos ahí regla de 3. ¿De acuerdo? Regla de 3. Sí, regla de 3. En regla de 3, tenemos que primero identificar las magnitudes. En este caso son dos. No, en este caso son dos magnitudes. ¿Cuáles serían las magnitudes? Bueno, en este caso el número de vacas, ¿sí? Y el número creo de días, ¿puede ser? De días, ¿no? El número de días. El número de días. Una preguntilla. ¿Vacas y días sería directa o inversa? Inversa. 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 Y sería, ¿cómo sería la lógica? A más vacas la comida dura menos días, ¿sí o no? A más vacas la comida dura menos días. Les hablaba cuando veíamos regla de 3 que traten de relacionar, o sea, traten de utilizar el sentido común para ver si es directa o inversa. En este caso es inversa. Ojo, también recalco una cosa. Primero, antes de poner los datos. O sea, los datos no definen, los datos no definen si es directa o inversa. Las magnitudes, al verlas, ya tienen que darnos la idea si es directa o inversa. No necesitan los números. Los datos se ponen después, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita. Ya, lo primero que dice es que X vacas comen su alimento en 16 días. X vacas en 16 días. ¿No? Luego, se aumentan en 6 el número de vacas, obviamente. El alimento dura 12 días. Se aumentan en 6, el alimento dura 12 días. Y ahí tenemos la primera, la propuesta. La primera, porque va a haber una segunda propuesta. ¿Cómo es inversa el método de multiplicar frente a frente? ¿De acuerdo? Y lo primero que podemos hacer es simplificar en una misma columna lo que haya que simplificar. Cuarta 4, cuarta 3. ¿De acuerdo? Entonces diré que 4X, ya haciendo la multiplicación, es igual a 3 por X más 6. X es igual a 18. ¿De acuerdo? X es igual a 18. Ya, ahí tenemos la primera parte, porque hay una segunda. Hallar el número de días cuando disminuye en 6 el número de vacas. Hallar el número de días cuando disminuye en 6 el número de vacas. Yo te recomendaría que ya no pongas todo esto porque ya lo sabes, ¿no? Ya sabes esto de acá que es inversa y todo eso de frente. Entonces, hallar el número de días cuando disminuye en 6 el número de vacas. Toma cualquiera de los dos. Ojo, los dos no te están pidiendo X. Toma cualquiera de los dos. Yo tomo el primero. Sabemos que 18 equivale a 18. 18 vacas terminarían el alimento en 16 días. Y la pregunta que nos hace el ejercicio es hallar el número de días. Hallar el número de días. ¿Cuándo disminuye en 6 el número de vacas? O sea que sería 12. ¿De acuerdo? 12. Muy bien, multiplicamos frente a frente como ya lo hicimos. Simplificamos lo que habría que simplificar. ¿Qué tiene 18 y 12? ¿Qué tienen 18 y 12? Sexta, ¿no? Sexta 3, sexta 2. Ahí está. Entonces diría que 3 por 16 es igual a 2 por X. De tal manera que X vale 24. Muy bien, para lo que me dijeron. 24 en el chat. ¿Todo bien con la 154? ¿Sí? Ahora, les comento algo. Les comento algo. Cuando nosotros vimos la teoría de regla de 3. Yo les dije que había un método para regla de 3 compuesta. Que era la fórmula. ¿Sí? Que era la fórmula. Pero también les dije que la fórmula podría aplicarse en regla de 3 simple también si tú querías. ¿De acuerdo? Si tú querías, podrías aplicar en la regla de 3 simple. ¿Les gustaría que les ponga este ejercicio con la fórmula también aplicada a regla de 3 simple? ¿Sí? ¿No hay problema? Les pongo. Mira. Método alternativo. Método alternativo. Acá mira. Con los datos aquí que tenemos, ya. Con los datos del ejercicio ponemos. Escucha. Lo voy a poner en celestito para que veas que es un método alternativo. X vacas ya en 16 días. Sabemos que es inversa y cuando es inversa multiplicamos. Las vacas serían pues como los obreros, ¿no? Y obreros y tiempo siempre se multiplican. Obreros por tiempo. O vacas por tiempo. Vacas por tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? X vacas 16 días. X más 6 vacas en 12 días. Y la pregunta es. La pregunta es. Si las vacas. ¿Cuántos días? Si las vacas disminuyen en 6. Si las vacas disminuyen en 6. ¿Cuántos días? Y acá lo voy a hacer así mejor. Para que no haya confusión. Le vamos a poner un signo de interrogación mejor. Para que sepas que esa es la respuesta que te están pidiendo. Ya listo. Entonces yo lo haría así. ¿Qué hago? ¿Qué hago para trabajarlo? ¿Qué hago para trabajarlo? Decir. Al decir en 6. No, 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 no. Hay que aclarar eso. Ahorita lo aclaro. Ahorita lo aclaro. Ahorita lo aclaro. Vamos en estos para hallar el X. ¿Sí o no? Y ahí trabajándolo. El X nos sale 18. Y una vez que X sale 18. Lo reemplazas acá. Y trabajas con cualquiera de ellos. ¿No? Puedes poner. 18 por 16. Es igual a 12 por algo. Y ahí te va a salir 24. ¿De acuerdo? También lo puedes poner así por la fórmula. También lo puedes poner así por la fórmula. De acá te sale el X. Eliges uno de ellos. Lo igualas con este de acá. Y te va a salir el tiempo en que se demoran esas vaquitas. Ya lo pongo así de esta manera para que veas que es un método alternativo al anterior que vimos. ¿De acuerdo? Es un método alternativo. Ahí está el problema número 154. Fernando, ¿cuál utilizarías tú en un examen de admisión? Yo utilizaría para mayor tranquilidad. Bueno, es que no a todos les gusta la aritmética. Yo utilizaría el primero. Yo utilizaría el primero. Si es que no me gusta mucho. No me expondría poner algo así si es que no lo domino. ¿De acuerdo? Pero no. Pero también es un buen método. Sí, no, vayan a la segura. Ah, ya. La pregunta, la pregunta. Al decir en 6, ¿no significaría que al final hay 6? No. Tendría que decir a 6. Disminuye a 6. Eso quiere decir que al final hay 6 nada más. ¿De acuerdo? Cuando dice disminuye en 6, quiere decir que al total tienes que quitarle 6. ¿Ya? Vuelvo a hacer la aclaración. Una cosa es decir en y otra cosa es decir a. Cuando me dicen en 6, tengo que al total quitarle 6. Y cuando me dicen a 6, es que tiene que quedar el total 6 nada más. ¿Sí? Es como si yo te dijera, tu dinero se redujo en 20 soles. ¿Qué quiere decir? ¿Que te queda 20 soles? ¿O lo que tenía le quitas 20 soles nada más? Y otra cosa es tu dinero se redujo a 20 soles. Quiere decir que te queda 20 soles nada más. ¿De acuerdo? Es ese, sí. Hay mucho. Es importante eso de ahí. Las palabras, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Ahora sí. Ya. Minuto, 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 minuto y medio. Las 155. Minuto y medio. Comiencen. ¿Es MH o MB? MH. Ok. Gracias. 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 Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Minuto y medio ya. Vemos el ejercicio número 155. Sí. Vemos el ejercicio número 155. Ahí está. 91 me dicen. 91. A ver, vamos a corroborarlo. Vamos a corroborarlo ahorita. Dice la MA más la MH es igual. Ese es el dato, ¿no? La MA más la MH es 19,1. La MA más la MH es igual a 19,1. Muy bien. Y A más B es igual a 20. A más B es igual a 20. ¿Qué es lo que te piden? Te piden que ahí es A por B. Ya. A ver, vamos a acordar. ¿Cómo es la MA? ¿Cómo es la MA? Los números supuestamente son A y B, ¿no? ¿Cuál es la MA? La suma. No, no, no. Esa es la MH, este, mi querida Ana Lucía. A más B sobre 2. A más B sobre 2. La MA es A más B sobre 2. Pero A más B vale 20. ¿Sí o no? A más B vale 20. ¿Sí? ¿Cómo es la MH? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo es la MH cuando tienen dos números? Así es. Dos veces el producto sobre la suma. ¿Y cuánto es la suma? ¿La suma también es 20 o no? Bueno, ese es el dato que nos dan. Y ese sería, ¿no? Y ese sería 19,1. No, 19,1. Muy bien, muy bien. No, no estuviste en mi clase. MA significa media aritmética y MH significa media armónica. Y MG significa media geométrica. ¿De acuerdo? Ya, para mejor revisar, ¿no? Revisar, este, solo champeé 13 y 7. Guau, te ligó, te ligó. Pero no siempre, tengan cuidado. Bien, pero acá simplemente sería 10. Lo paso a restar, quedaría 9,1. Y acá saco mitad y mitad, queda el cerito que es el 10. Entonces, A por B es 9,1 por 10. Por lo tanto, sería 91. ¿De acuerdo? 91. Nada más. Nada más. ¿Todo bien con la 155? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Muy bien. MH era media armónica. Por favor, revisen mi material de promedios. ¿De acuerdo? De promedios. Ahí está. ¿No? Y si no está indicado en la teoría del inicio, al final, en la última, en la última diapositiva, donde siempre piden la cancioncita, ahí está también una fórmula con la MH. No, no, no. No, no hay problema. Muy bien. 156. Minuto y medio. Listo. 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 Gracias. Y tiempo, 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 tiempo. Ya, antes, antes de, antes de, de seguir con este problema, me preguntan de problema pasado, ¿ya? Antes de comenzar el conteo, por favor, pregúnteme del problema, antes de comenzar el conteo, ¿ya? ¿Por qué salió 91? ¿Por qué salió 91? ¿Por qué? Salió 91 porque acá era 10, pasa a restar, queda 9,1, este 10 pasa a multiplicar a 9,1 y queda 91. ¿Se da una Vilma? No se duerma. 156, 156. A ver. De nada, de nada, de nada. Pregúntenlo más, pregunten, pero pregunten antes de que comience el conteo. Ya, problema de conjuntos, creo. Si de 200 ancianos, 22 tienen demencia y 176 toman antisépticos, 3 no tienen ninguno de los dos, hallar cuántos son los que tienen demencia y usan antisépticos. Ahora, problema de conjuntos, ¿de acuerdo? Problema de conjuntos. ¿Cuál es el conjunto universal o el cardinal del conjunto? Es necesario graficar el conjunto universal. ¿Por qué? Porque me habla que 3 no tienen ninguno de los dos, ¿de acuerdo? 3 no tienen ninguno de los dos. Voy a graficar, ¿no? Mi conjunto universal y tengo ahí, ¿no? Tengo ahí dos conjuntos. Los que tienen, ¿no? Los que tienen demencia y los que usan antisépticos, ¿de acuerdo? Los que tienen demencia y los que usan antisépticos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Listo. ¿Ya? El cardinal del conjunto universal es 200, ¿no? Es 200. Ahí está. Y además te dice que 22 tienen demencia, 22 tienen demencia. Y 176 toman antisépticos. 176 toman antisépticos. Muy bien. Tres no tienen ninguno de los dos. Tres no tienen ninguno de los dos. Eso sería afuera, ¿sí o no? Tres no tienen ninguno de los dos. Hallar, ¿cuántos son los que tienen demencia y usan antisépticos? O sea que estamos hablando de los que están aquí, al medio. Acuérdate que I siempre es intersección, ¿no? I es intersección. Muy bien. No pongas ninguna variable, por favor. Solamente resta. A ver. 176. Acá hay 176. Y acá hay 3. ¿Cuántos suman eso? 176 más 3. 179. Si entre esto de acá y esto de acá y 179, para 200, ¿cuánto falta? ¿Cuántos suman eso? 21. 21. Entonces acá sería 21. ¿Sí? Vuelvo a repetir. 176 más 3, 179. Para 200 faltaría 21, ¿sí o no? Y como todo esto es 22, esto sería 1 simplemente. ¿De acuerdo? Esto sería 1. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Por cuadro. Sí, no me arriesgaría a hacerlo por cuadro, porque hay una intersección. Sí, yo les recomiendo que sean las bolitas. Usen las bolitas. Usen las bolitas. Ahora, accediendo al pedido de Harold, lo vamos a ver otra vez, pero de otra manera. O sea, de lo mismo, pero vamos a utilizar el otro conjunto. Mira. Ahora sí. Acá hay 22, ¿sí o no? Acá hay 22. ¿Estás de acuerdo? Más los 3 que están afuera, ¿cuántos son? 25. 22 más 3, 25. ¿Cuánto falta para 200? 175. Muy bien, 175. O sea que acá debe haber 175, ¿sí o no? Para 176, ¿cuánto falta? 1. ¿De acuerdo? Falta 1. ¿Estamos bien con eso? Pero yo quiero que quede de la otra manera. ¿Por qué? Porque trabajamos con números más pequeños. ¿De acuerdo? Este acá es 22, este 21, porque ese tiene 176 más 3. Y acá sería 1. Trabajas con números más pequeños. ¿De acuerdo? Así mejor lo tenemos. Entonces la respuesta ahí sería 1. La respuesta sería 1. ¿Todo bien? No hay ninguna pregunta antes de pasar al tiempo. Listo. No hay ninguna pregunta. Ya. 157, minuto y medio. 157. 177, minuto y medio. 177, minuto y medio. No hay ninguna pregunta. Gracias. Muy bien, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Bien, ahí tenemos el ejercicio número 157. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Me está pidiendo, me está diciendo el cuadrado representa las edades de 30 personas. ¿Cuántas personas tienen edades desde 45 y menor de 55? Cuando digo desde, ¿tomo o no tomo el valor? Sí tomo el valor, sí tomo el valor. Muy bien, muy bien. Ya, entonces sí tomo el valor. Ya. Entonces, no, entonces. No. A ver, a ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cuántas personas tienen edades entre 45 y 55? Entonces me está pidiendo esto. ¿No? Entre 45 y 55. Te está pidiendo cuántas personas hay acá. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas hay ahí? B más 6, ¿no? B más 6. Listo. Ahora. Acá, pues, los valores, ¿no? Los valores serían, si este es F1, este es 4, y acá sería 8. ¿De acuerdo? Acá sería 8. ¿Por qué 8? Porque si acá es 4, ¿no? Y acá es 4, esto de acá sería, este, 4 más algo te da 12, y ese algo es 8. ¿Sí o no? 8 más 6 sería 14. ¿De acuerdo? 8 más 6 sería 14. Este número 2 es el que está mal. Este número 2 no está bien. ¿De acuerdo? No te preocupes. Pero no intervino en la solución del problema. ¿De acuerdo? Siempre, acá, acuérdate que los 2, los 2, el F1 minúscula y el F1 mayúscula, siempre son iguales. ¿De acuerdo? Siempre son iguales. ¿Ya? 4 y 4, ¿no? 4 más 8 te da 12, este es 8, y 8 y 6 sería 14. ¿De acuerdo? Me preguntan, los datos del FI suman 30 y esos no sumaban. Vuelvo a repetir, este 2 es el que está mal. ¿De acuerdo? Este 2 es el que está mal. Sería 12, sería 12. ¿Saldría 12? A ver, Alessandra nos aporta que es 12. Sería, sería 12, profe. O sea, el 2 no, no debería ser. Para que sea 30, ¿sí o no? Para que sea 30. ¿Sí? Póngale ahí, en vez de 2, póngale 12. ¿Sí? Muchas gracias, Alessandrita. Ya, entonces tenemos ahí la 157. Pero, como te digo, como te digo, no influye en el resultado, pero sí, bueno, faltaría eso, ¿no? Sí, faltaría eso. Se lo comieron. No. Voy a asumir la culpa de esos errores, yo, Fernando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejercicio número, ejercicio número, este, Francisco, tú siempre chancando. Bueno, ya, 158, minuto y medio. 158, minuto y medio. Bueno, ya, 158, minuto y medio. Gracias. 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 A ver, comenzamos. Ya. Entonces, acá, el MCD6. CD6. Ah, ya. Entonces, mira cómo lo vas a plantear. El primero es 6P. El primero es 6P y el segundo número es 6Q. 6P y 6Q. ¿Sí? ¿Sí? Esos son los números. ¿De acuerdo? Esos son los números. Ahora, dice que la suma de los cuadrados de los números, la suma de los cuadrados de los números, ahí está. Ahí está. Es 900, creo, ¿no? ¿900 te da o no? 900. Ya, 900. Pero 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, sería 36. Por favor, sácale la 36ava a todo. ¿Cuánto? 25. Muy bien, 25. Primos entre sí, porque P y Q no son cualquier número, son primos entre sí. No, primos entre sí que sus cuadrados sumen 25. Primos entre sí cuyos cuadrados sumen 25. 3 y 4, me dicen, ¿no? 3 y 4. 3 y 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 es 25. A ver, busca otros. ¿Habrá otros o no? No se duerma, no se duerma, Alessandra, no se duerma. ¿Habrá otros o no? No. Un triángulo rectángulo. Buena demoria, buena demoria. Muy bien, entonces sería 3 y 4. Pero no te piden eso, te está pidiendo que hallar la diferencia de los números. Y los números los teníamos acá adelante, ¿de acuerdo? Acá arriba. Uno será 6P y el otro será 6Q. Entonces voy a decir así. A es 6P y B es 6Q. No, 6 por 4 menos 6 por 3 simplemente sería 6. ¿De acuerdo? Simplemente sería 6. ¿Todo bien con eso, chicos? Ahí está nuestro ejercicio número 158. ¿Sí? 158. Dímelo, dímelo, dímelo. Solita. Pregunten, por favor. Nada. A es P y B es Q. No, 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 no. Ahí está. Eso está en la teoría. El número A es MP y el número B es MQ. M es el MCD de ambos números y P y Q son P. ¿De acuerdo? Así ponemos dos números, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este... 18 y 24. Pero son los números de acá incluso, ¿no? 18 y 24. Uno sería 6 por 3 y el otro sería 6 por 4. El MCD de 6 y 3 y 4 son los primos entre sí. ¿No? Los primos entre sí. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Se puede restar A menos B? Bueno, lo que... Bueno, que se puede restar, se puede restar. Pero lo que te piden es la diferencia. Y la diferencia simplemente es como si fuera sin signo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si te dicen A menos B, si A es menor que B, sale negativo, pues, ¿no? Pero si te dicen la diferencia, simplemente es la diferencia, el módulo de la diferencia entre ambos, ¿no? Entre ambos numeritos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está Juan Diego? Mi amigo Juan Diego que siempre se conecta. Solange. ¿Dónde está esa gente? A ver. No, pues, este... Valioso para saber están ahí, ¿no? ¿Me cansé yo? No, no, para nada. ¿Están durmiendo? Ahí está Angelo durmiendo una vez más. ¿No? ¿Qué tal, Angelo? ¿Cómo están los hijos? Aquí, pues, profe. Trano de comer a mis gatos. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cuántos gatitos? ¿Cuántos gatitos, Angelo? Tengo que alimentar a mis hijos, profe. Sí. Todos sabemos que no son gatos realmente, sino son bendiciones, como dicen. Pero bueno. Claro, profe. Usted sabe. Están correteando ahí en el jardín. Ah, muy bien, muy bien. Este... Chicos. Esto vino en el examen de misión del año 2010, ¿no? En el año 2010. ¿La hubieran hecho? ¿Cuántos hubieran hecho? ¿Cuántos no hubieran hecho? Eh... Es diferente el contexto, ¿por qué? Porque antes venían, pues, seis preguntas, ¿no? Seis preguntas o cinco preguntas en el examen de misión, en este caso seis. Y en aritmética, ¿no? Ahora, pues, este... Vuelvo a decirlo. Pasa lo mismo. Solamente que no le ponen en aritmética, le ponen en RM. Así que... No, no quiero entrar en controversia con nadie, por si acaso. Pero, eh... Es la verdad, ¿no? Vean ustedes el simulacro nada más. ¿Ya? Así que, este... Qué gana de postular en estos tiempos. Ok. Pero bueno. Ustedes vean, sí, eh... Qué temas... Qué temas no han podido hacer o qué temas no tienen la teoría y recalen en eso, ¿no? O sea, esto sirve, ¿no? Esto sirve... ¿Para qué la academia hace eso? Para que tú veas, ¿no? En qué tema... Que ha venido el examen de admisión, no es algo que se saca de la nada, ¿no? Tú no estás preparado, ¿no? Pues tú veas, ah, mira, esto de acá, no, esto de acá, eh... Todavía no, ¿de acuerdo? Y vayas a repasar eso, ¿no? Aunque incluso, pues, el 2010 sigue siendo lejano, pero igual. Ha venido el examen de admisión. Y no te sorprende encontrar preguntas como la 158 o la 156 más adelante. ¿De acuerdo? Quizás los puedas encontrar también. Y lo vamos a encontrar en el examen de admisión más adelante. Muy bien. Muy bien, Solange. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Vamos a ver el problema 159. Minuto y medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Qué hacemos acá? ¿Por dónde comenzamos? Fernando, criterio del 11. ¿Qué tal Solange? Gracias por prender la camarita. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, ¿qué hacemos acá primero? Me dicen que la respuesta es 2. Ya, pero yo no he preguntado cuál es la respuesta. La pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si este 5 al pasar a sumar acá no pasa nada, no altera en nada, ¿no? Si fuera por ejemplo acá 99 en vez de 51, yo dudaría pasar el 5 a sumar, ¿no? Porque afectaría al siguiente, ¿no? Afectaría al siguiente, pero acá es 51, no le afecta al siguiente, lo paso a sumar nomás. Quedaría a más 1, 8, 2 a, y 56. Y todo el múltiplo de 11. ¿De acuerdo? Y todo el múltiplo de 11. Y ahí ya aplico el criterio de divisibilidad del 11, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Cuál Vilma? Más, más, menos. Excelente, Vilma, excelente. No la voy a dejar dormirse Vilma. A ver, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Muy bien. Entonces ahí quedaría, este, me parece que el 3A, claramente queda el 3A positivo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Claramente queda el 3A y estamos ante, a ver, 1, menos 7, sí, menos 7, y menos 6. ¿Confirmen? ¿Están bien? Sí, ya. Mira lo que voy a hacer. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Ah, no afecta a pasar el 5 porque le sumas a 55, le sumas a 51, le sumas a 5 y queda a 56. No tiene nada que ver con el 2A. Puedo sumarle. Ya, ¿está bien lo que he hecho? ¿Qué he hecho a propósito? Acá el último, ¿qué he hecho? ¿Factorizado el 3A? ¿He factorizado el 3A? ¿Sí o no? ¿Y el 3A por qué se ha ido? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué no es múltiplo de 11? Excelente, excelente, ¿de acuerdo? Muy bien, y acá nos encontramos con el A menos 2 es igual a múltiplo de 11. Tenemos que ver cuál es el valor de A que es válido. Algunos dirán, Fernando, 13. No, pero no puede ser 13. ¿Por qué no puede ser 13? Porque es un dígito. Entonces, ¿cuál debería ser? ¿El problema está mal? No. ¿Dos? ¿Dos? Tiene que ser dos. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 te da 0. Y 0 es múltiplo de 11, ¿sí o no? ¿Sí? Así que si tienen eso, no es que el problema esté mal. Solamente que pueden jugar con el múltiplo 0 también. ¿De acuerdo? Pueden jugar con el múltiplo 0. Muy bien, y ahí tenemos el ejercicio número 159. Sí, 159. Tómele captura a todo. 0 es múltiplo de todos nosotros. Bueno, de todos los números, querido Tocayo. De todos los números. Por favor, no rayen. ¿Quién está rayando? Ya. Ya no pueden rayar. Fuiste tú, Rocío. Ah, no. Fue Alessandra, perdón. Alessandra, Alessandra. No, 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 Rocío. No, no. Usted no fue. Tranquila, tranquila. No, no se subleve. Pero espero que ahora sí, ¿no? Espero que ahora sí, este... Mi querida Susana, ¿no? Ahora sí. ¿No es 3? Explícame, María. Explícame. ¿Por qué sería 3? No, Rocío, caramba. Ya te pedí disculpas. A ver. No sería 3 porque 3 menos 2 sería 1. Y 1 no es múltiplo de 11. Aclaremos esto y si quieren apúntenlo. El 1 es divisor de todo número. Y el 0 es múltiplo de todo número. ¿De acuerdo? ¿Sí? No se puede intercambiar las funciones. 0 es múltiplo de todo número y 1 es divisor de todo número. ¿De acuerdo? Así tiene que ser. ¿Ya? 0 por algo no me da 11. Pero 11 por 0 sí te da 0. ¿Sí o no? María, ¿estás ahí? 11 por 0 te da 0. Y tú sabes que los múltiplos son 11 por algo. 11K. Y K puede ser 0. 11 por 0, 0. O sea que el 0 es múltiplo de 11. 5 por 0 es 0. O sea que el 0 es múltiplo de 5. ¿No? 7 por 0 es 0. Múltiplo de 7. Por lo tanto, el 0 es múltiplo de todos. ¿No? El múltiplo de todos. ¿Seguro, María? Totalmente entendido. Si no, le pediría revisar, ¿no? Le pediría revisar lo de la teoría y ahí está. El múltiplo de N es N por K. ¿De acuerdo? Es N por K. Donde K es un número entero. ¿De acuerdo? Es un número entero que es positivo, negativos y 0. ¿Sí? Disculpen que, bueno, algunos pues quieren ya resolver, resolver, resolver. Pero creo que está bien repasar la teoría de todas maneras y rápidamente y decirles dónde está. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Taría bien? No nos alteren. Yo sé que quieren resolver rápido, pero creo que es justo y necesario recordar la teoría un poquito. Ya, muy bien, muy bien. Ya, listo. Vamos a hacer la situación de 60 minutos y medio. Sí? Sí. Y... 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 Gracias. 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 Bien, tiempo, 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 tiempo. Sí. No renieguen, no renieguen. Es solamente un indicador. Sí, sí, ahorita lo retrocedo un ratito. Deme un segundo, por favor. Deme un segundo. Ya hacemos la circunstancia y le retrocedo a la circunstancia para que le tomen fotos. Ya, un ratito. No, 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 no hay problema. No, no hay problema. No pueden hacerlo, pero este primero, primero resolvemos. A ver, en la siguiente tabla muestra los sueldos de un grupo de empleados y el promedio de los sueldos es quinientos veinte hallar B menos A. Bueno, una pregunta difícil para lo que es este, para lo que es estadística, no? Yo no veo, no, personalmente, es algo a nivel personal. Yo no veo acá, pues este, un problema de agraria, por ejemplo, porque no he visto uno, uno parecido antes o después, no? Porque es un poco más operativo. De acuerdo, es un poco más operativo, pero vamos a, vamos a reconstruir de todas maneras. Sí, vamos a hacerlo, ya. Ahora, escuchen. ¿Qué es el XI? ¿Cómo se llama? Se llama marca de clase, no? Era marca de clase y era la semisuma. La semisuma del límite superior y el límite inferior de cada intervalo. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas que era la semisuma de estos dos iba acá? ¿Sí? ¿Recuerdan? 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 Muy bien. Ya. Ahora. Frecuencia relativa. Estas son las frecuencias relativas. Y todas suman uno. Eso está bien. Quiere decir que A y B son decimales. ¿Sí o no? Son cero coma algo. A propósito, ¿cuántos suman A y B? Cero coma ocho. Cero coma ocho. Perfecto. Cero coma ocho. Porque con cero coma dos van a sumar uno, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo eso en nuestra tabla acá. Ya. Ya. A más B es igual a cero coma ocho. Sí. A más B es igual a cero coma ocho. Ya. Y ahora vamos a rellenar acá los espacios. Esto sería ¿cuánto? ¿300 creo? Les acabo de decir que la marca de clase vendría de la semisuma de estos dos, ¿sí o no? O sea que acá es 300. ¿Cuánto es el siguiente? 500. 500. 500. 500. Muy bien. 500. Sí. 500. ¿Y cuánto es el siguiente? 700. 700. 700. Así que voy a sacar la semisuma porque acuérdate que estos iban de amplitud en amplitud. La amplitud es 200. Simplemente le voy sumando 200 a 200, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Ahora. Ahora. ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo el promedio general? ¿Cómo hallo el promedio general? Yo les dije, me acuerdo. ¿Qué era? Tenía que tener, este. Tenía que tener. El. Si fi. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Sí. Tenía que tener el si fi. ¿Y qué era el si fi? La frecuencia por la marca de clase. La marca de clase ya la tenemos. Pero la frecuencia absoluta no la tenemos. Entonces la tenemos que hallar. No. La tenemos que hallar. ¿Cómo hallamos la frecuencia absoluta? Wow. Claro. La suma de la fi por la cantidad, ¿no? Así es. Ya. Mira. 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 Vamos a poner acá. Una columnita que tenga el fi. ¿Sí? Tú sabes que la frecuencia relativa que es el HI. Es la frecuencia absoluta entre el total o no. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea que el F1 es A por N. Chicos. El F1 que va a ir acá es A por N. ¿Estás de acuerdo? Vuelvo a recordar. Sí. Si estás con la separata ahí. Cuando estás con la teoría ahí al lado. Si estás con la teoría ahí al lado. Les hago recordar. La frecuencia relativa que es el HI. Es el FI entre el N. Entonces. Si tengo el H1 que es A. Es el F1 entre el N. Entonces. El F1 es A por N. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces sería A por N. Por ende esto sería B por N. ¿Tú qué dices? ¿Sí? Y esto de acá sería 0,2 por N. ¿Todo bien? Listo. Listo, listo, listo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Con la teoría lo hacemos todo. Ya. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Una vez que tenemos eso. Ya tenemos que encontrar la columna SI-FI. Para ver. No. Para hallar el promedio general. La columna SI-FI sería 300 por A-N. Si estás con la teoría te darás cuenta que ahí poníamos justamente. El SI que es 300 por el FI que es A por N. Acá sería 500 por BN. Y acá sería 700 por 0,2 N. ¿Cuánto es 700 por 0,2? A ver. Tú dime. 140N creo. A ver. Ayúdame. 140N. 140N. ¿De acuerdo? 140N. Muy bien. Ya. Y todo esto era la sumatoria. Y lo tengo que dividir entre N para hallar la media. O sea el promedio. ¿Sí o no? Como digo. Si tienen dudas. Eso mismo hicimos en la teoría. Tenemos que sumar toda esta columna. Esta columna nos da una sumatoria. Y esta sumatoria la tenemos que dividir entre el N para hallar el promedio. Listo. Entonces. Vamos con la sumatoria. Sería 300. Sería 300. Sería 300 AN. Más 500BN. Más 140N. Todo entre N o no. Y eso sería la media. ¿Cuánto es la media? Según esto. Si el promedio de los sueldos es 520. El promedio de los sueldos es 520. Entonces ahí le saco la N a todo. ¿Sí o no? Le saco la N a todo. Y acá ya viene pues tu calidad ajebraica. ¿No? ¿Le gusta el ágebra o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Perfecto. Entonces mira. Vamos a poner así. 300A más 300B más 200B es igual a. ¿Cuánto es? 520 menos 140. 520 menos 140. Háblame. 380. 380. 380. 380. Ya. Ya pasé el 140 a restar por si acaso. Ya. Esto de acá sería 300A más B. Más 200B. Es igual a 380. ¿Te acuerdas que esto de acá cuánto era? 0,8. 0,8. 0,8. ¿Y cuánto es 0,8 por 300? 240. 240. 240. El 240 lo vas a pasar a restar al 380. ¿Y cuánto sale? 140. 140. 140. 140. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? 0,7. 0,7. ¿Y si B vale 0,7? ¿Cuánto vale A? 0,1. ¿Cuánto vale A? 0,1. Porque suman 0,8. ¿Sí o no? Ya. ¿Y cuánto vale la resta? 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. ¿De acuerdo? 0,6. 0,6. Si bien es cierto que todo este problema es teoría de estadística. Todo es teoría de estadística. Lo hemos visto. Lo hemos demostrado. Lo hemos recordado. ¿De acuerdo? Todo esto es teoría estadística y todo lo hemos visto. Pero el ejercicio es muy largo, ¿no? Por eso es que yo lo dudo un poquito, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Este, puede ser que se les haya escapado ahí. No es el nivel agraria, pero ahí está, ¿no? Ahí está, dice que es el examen de emisión y debe ser, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos este ejercicio, ¿de acuerdo? De problema 160. ¿Sí? 160. No, este, mi querida Fátima. Yo, este, estuve promedio en el 2012 recién, ¿no? Y no reconstruí aritmética en el 2012. En el 2010, creo que en el 2011, ¿qué se lo crees esto? ¿Sí? Claro, claro, ¿no? Y todavía yo entré a promedio para dictar trigo, ni siquiera aritmética. Después me descubrieron aritmética. ¿Por qué multiplicó el sí-fi? Porque el sí-fi, ¿no? Si tienen la separata ahí, si tienen la teoría ahí, la columna sí-fi se utiliza solamente cuando me piden la media, que es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Y por qué la multiplico? Es como un promedio ponderado, ¿no? Es como un promedio ponderado. Mira, es como si dijera así. A personas tienen promedio B. C personas tienen promedio de A y A. Las A más C personas, ¿cuánto tienen de promedio? Tengo que multiplicar las personas por su promedio. El número de elementos por su promedio. La marca de clase es un promedio. También les aclaré eso. ¿De acuerdo? También les aclaré eso. ¿Ya? ¿Cómo hizo para que salga 300B más 200B? Ya, mira, escucha. Acá se fue el N. ¿No? Acá se fue el N. Y yo he puesto... Quedó 300A más 500B y el 140 pasa a restar y queda 380. El 300A lo puse, el 500B lo puse como 300B más 200B. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Porque acá quise factorizar el 300 y utilizar el dato A más B que ya tenía, pues sí o no. ¿Sí? Salvo que quieras hacer sistema de ecuaciones con esos números grandotes y encima salen decimales. Yo no me arriesgaría. ¿No? Ya. ¿Ya? Entonces simplemente he factorizado para que quede el dato. Y este quedó sueltito y lo he hallado por acá. ¿Sí? Y lo he hallado por acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué A9 más B? Ah, ¿por qué A más B era 0,8? Porque toda la frecuencia relativa, incluso está en el cuadro, toda la frecuencia relativa suma 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Suma 1. Si esto es 0,2, esto deben sumar 0,8. ¿Sí? Por eso es que A más B es 0,8. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí. ¿Ya? ¿Cómo les digo? Esto es teoría, esto es teoría de estadística, ¿no? Y lo hemos visto. Ya. Ejercicio número... Ay, 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 no, perdón, 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 perdón. Me pidieron que suba un poco para ver el ejercicio anterior. Ahí está la 159, tómenle foto, captura. Sí, acá. Sí, acá. Ya, problema 161, minuto y medio. Gracias. 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 Tiempo 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 ejercicio número 161 161 te está diciendo acá que en una empresa no en una empresa ya vamos a alentar vamos a ver en un ratito ya en una empresa el pago mensual. Si el pago mensual de una persona se le quita un tercio, dos quintos. Sí, a ver. El pago se le quita dos tercios. Una pregunta. Perdón, se le quita un tercio. Si se le quita un tercio, ¿cuánto queda? Dos tercios. Dos tercios. Le queda dos tercios. Si se le quita dos quintos, ¿cuánto queda? Tres quintos. Tres quintos. Tres quintos. Si se le quita tres quintos, ¿cuánto queda? Dos quintos. O sea que, ¿y esto qué es? Esto es lo que le queda finalmente, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y según el ejercicio, lo que le queda finalmente es igual a, el pago final fue de doscientos cuarenta, ¿no? O sea que lo que le quedó al final para que pueda cobrar es doscientos cuarenta. Es doscientos cuarenta. Muy bien, acá sería este doce, doce, dos y setenta y cinco por veinte. ¿Cuánto es setenta y cinco por veinte? Mil quinientos, creo. Sí, mil quinientos. Mil quinientos. Mil quinientos. Siempre tomamos como si fuera uno en total, ¿sí o no? Como si fuera uno en total. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso también ya lo hemos visto y también les he dicho que ha venido de examen de admisión. Más adelante también va a haber, ¿no? Más adelante también va a haber. Sí, 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 sí. Sí, sería mil quinientos, ponle ahí, por favor. Muy bien. Problema 162, problema 162, minuto y medio. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tengo que hacerlo, Vilma, tengo que hacerlo. Te juro que no me gusta verte sufrir, pero tengo que hacerlo, te voy a quitar el tiempo. ¿Sí? Alison, Alison al menos aguanta su cólera, ¿no? Pero así es. ¿No? Sí, vamos a tratar de que sea mi último y medio para abarcar más, ¿no? Para abarcar más nada más. Pero como te digo, tenemos tiempo. Ojalá no sé, ¿por qué me decían el mal? Sí, sí, se la agarran conmigo siempre. Son mis deseos de todo corazón, ok. Ya, a ver, vemos la 162. Si el 60% de un salón aprobó, el promedio era 12 y el promedio de los aprobados fue 15. Hay el promedio de los desaprobados. Podemos hacer método de laspa acá, pero no es algo, este, no es algo dable porque nos falta un promedio. Nos falta un promedio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que indica sería que utilicemos el método de promedio ponderado, ¿de acuerdo? El método de promedio ponderado, ¿ya? Muy bien, utilicemos el método de promedio ponderado, entonces. A ver. Ya, el método de promedio ponderado me dice que... Toca yo, un día me voy a rayar con eso de la hija que ya da miedo, ya. A ver, a ver. Ahora estoy cerrando mi puerta con llave y estoy tapando mi televisor. A ver. Por tu culpa. A ver, ya. Te está diciendo que el 60% de un salón aprobó. El promedio era 12, ¿no? El promedio del total era 12. Y el 60% aprobaron. Si quieres pon la CIA, 60%, no hay problema. Esos son los aprobados. Una pregunta, ¿cuántos serán los desaprobados? ¿O qué porcentaje serán los desaprobados? 40%. Excelente. 40%. ¿Y el total cuánto es, ah? ¿El total cuánto es? ¿El total cuánto es? 100%. 100%. 100%. Fernando, ¿no sería del total? ¿No puedes poner una T ahí? Claro, puedo poner una T, pero se va a ir, ¿no? Y ahora, además, te dice que el promedio de los aprobados fue de 15. Estos son los aprobados, 15. Te preguntan cuál fue el promedio de los desaprobados. ¿De acuerdo? De acuerdo, de los desaprobados. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces acá simplemente porcentaje. Sí, de ahí sacamos 20 ABA, 20 ABA 3, 20 ABA 2, 20 ABA 5. En cualquiera de las dos columnas tú sabes que puedes simplificar. ¿De acuerdo? En cualquiera de las columnas tú sabes que puedes simplificar. Entonces acá quedaría simplemente 3 por 15, 3 por 15, más 2 por X, es igual a 5 por 12. No, es igual a 5 por 12. ¿Cuánto saldría X? 7,5. Excelente, 7,5. ¿De acuerdo? 7,5. Ahí está el problema número 162, 7,5. A ver, ¿qué dicen por acá? Tengan cuidado. Sí, siempre tengan en cuenta este método. ¿De acuerdo? Siempre tengan en cuenta este método. Me dicen para volver a la 161. Está la 161. Si tenemos los tres promedios, el promedio de los aprobados, el promedio de los aprobados, el promedio total, podría utilizar el método del ASPA que está especificado en la teoría. O en todo caso, siempre utilizar, ni si no te gusta el método del ASPA, siempre utilizar el promedio ponderado. No tiene pierde porque es para cualquier caso, en cualquier momento. ¿De acuerdo? En cambio, el método del ASPA es solamente específicamente cuando son dos cantidades y tenemos los tres promedios. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió los ejercicios que hemos visto hoy? ¿Sí? ¿Está bien minuto y medio? Yo sé que algunos sufren con el minuto y medio. Lo sé. No. Ya. No destruyan sus casas, por favor. ¿Sí? No. Ya no ataquen viviendas ajenas tampoco. Ni monumentos, nada. Ya sé que es muy poco tiempo, pero hay que tratarlo así. ¿Sí? Ahora le digo. Ok, ok, ok. Mejor me escondo. Muy bien, chicos. Entonces, llegamos al final. Espero que les haya gustado la clase. Espero que hayan entendido los problemas. Revisenlo de todas maneras. Si la han tomado fotografía, revisan. Dímelo bien. ¿Puede bajar a la 162, por favor? Ahí está. Y a la 160, por favor. No me digas a la 150 y algo, porque ya no bajo más. Ahí está. Profe, una idea nomás de la 164. ¿Cómo que una idea? Resuelvan el intervalo, porque dicen que X es entero. Busquen los enteros que están entre ese intervalo. El 8 tercios es menos 2 coma algo. Y el 10 tercios es 3 coma algo. Busca los enteros que están entre esos decimales. Profe, y eso es lo que me sale en intervalo, lo reemplazo en el que está en X menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Es corrupto. Ya, gracias, profe. Muy bien, chicos. Nos vemos el día viernes y arriba, Perú. Hay que cantar, profe. Hay que cantar. Hay que cantar. No lleva tanto, pero bueno. Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. No lleva tanto, pero no lleva tanto, 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 no lleva tanto. Gracias.